Play Over La revista mensual Saikyo Jump, de la editorial Shueisa, contiene una entrevista, al célebre mangaka, Akira Toriyama. Esta entrevista, cuyo título podría adaptarse como, los misterios de la saga de Majin Buu. Se centra, en la parte tratada actualmente por el anime, y algunos de sus personajes. Número 1 Cuando Mr. Satán era joven, entrenaba en un dojo, llamado Castillo de Satán. A raíz de una combinación entre poder y buena suerte, fue como se convirtió rápidamente, en campeón del mundo, y fue llamado Mr. Satán, en honor al dojo, en el que entrenó. Un día, él y su maestro de artes marciales, cometieron el error de burlarse, de Tao Pai Pai, como consecuencia de este acto, su maestro fue asesinado, y Satán quedó gravemente herido. Número 2 Mr. Satán, realmente es muy fuerte. Pero claro, a nivel de un humano normal y corriente. Pero si un oponente monstruosamente fuerte, aparecía, él fingía no encontrarse bien, y no participaba en la pelea. Número 3 A pesar de que Kaioshin, comenta en el manga, que B.B.D. creó a Majin Buu, en realidad este no fue creado, sino que existió desde tiempos inmemoriales. Su ciclo de vida se alternaba, entre devastaciones y un largo hibernar. Convirtiéndose cada vez en un ser más maligno, y violento. B.B.D. tan solo conocía la manera de invocarlo, para que este saliera de su longevo letargo. Número 4 Majin Buu, no necesita energía, simplemente le gustan los dulces, y por cierto, debido a que el Buu malvado, era maldad en estado puro, no tardó en ser purificado en el más allá, y fue por ello, que pudo reencarnarse de inmediato, en U.B. Número 5 ¿Cómo logra convertirse uno, en un Kaioshin? Nadie puede, los Kaioshin, nacen Kaioshin, todos ellos, se turnan para realizar su trabajo, y aunque actualmente, hay dos en activo, si uno de los Kaioshin, muriera en un accidente, entonces el Kaioshin inactivo, crecería como una planta, en el reino Kaioshin. Si no ocurre ninguna desgracia, su esperanza de vida, suele rondar los 75.000 años. Número 6 El Kaioshin, quien crea los planetas, y el dios de la destrucción, quien los destruye, nunca se han llevado muy bien, aunque cada milenio, han de concertar una reunión de coordinación. En una de estas reuniones, se pusieron a discutir, y un irascible dios de la destrucción, encerró al Kaioshin anciano, dentro de la espadaceta, ya que no se pueden matar los unos a los otros. Y efectivamente, el dios que encerró al anciano Kaioshin, fue Bills. Número 7 Cuando le preguntaron a Toriyama, sobre cómo se enamoraron, Krilin y Androide 18, esto fue lo que dijo. Lo siento, soy muy malo, cuando se trata de historias románticas, como esta. Así que no puedo dar una respuesta directa, no obstante, creo que la Azuli, que solía ser una delincuente, encontró llamativa, la rectitud y seriedad, de Krilin, y de alguna manera u otra, ella terminó enamorándose de él. Número 8 Toriyama mencionó en la entrevista, que el famoso hechizo, para despertar a Majin Buu, es algo impronunciable para los humanos, pero puesto en letras, sería algo así como esto. Número 9 El Super Saiyajin 2, y Super Saiyajin 3, no son más que variaciones potenciadas, de la forma de Super Saiyajin. Tras la batalla contra Bills, Goku se da cuenta, de que dominar su estado normal, y el de Super Saiyajin, elevaría más su nivel, y consumiría menos energía, por lo que creo que Goku, no va a convertirse en Super Saiyajin 2, o 3, nunca más. Esto fue lo que dijo Toriyama. Número 10 ¿Quién creó, el torneo de artes marciales? Este torneo, tiene su origen en un festival, que se celebra desde hace mucho tiempo, en un templo que ahora alberga el torneo. Gracias por ver el video, dale like, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, y comenta que dato te pareció más interesante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!